¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Por ahí estarán las cámaras de Espuelas y Caballos grabando el bautizo de Kimberly Edith Raya Lumbreras, lo que es ahí en Tula, Tamaulipas A las 10 de la mañana será la misa del bautizo y a las 11 de la mañana será la de la presentación lo que es ahí en la iglesia de San Antonio de Ecuador A la 1 de la tarde será por ahí la recepción en un salón conocido, recordando a los asistentes que lleven su piel antibacterial y su cubrebocas, y por ahí estarán tocando la música de los Perrones del Norte Pues agradeciendo a los papás a la señora Vanessa Dombreras Navarro y al señor Osiel Raya Reyes por llevar las cámaras de Espuelas y Caballos a grabar este bonito bautizo y presentación de Kimberly y también aprovechando saludando a los padrinos Zayda Marlez Córdoba Nava y al padrino Mauricio Miguel López Castillo Pues muchas gracias por llevar las cámaras de Espuelas y Caballos nuevamente que se la pasen de lo mejor Dios los bendiga mucho y arre porque no se alcanzan